Míralo, 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 míralo No, 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 Pati Pati, corre, Pati Me mata Me mata Hospital de San Juan Que se diría Hospital de San Juan Esperando a jugadores Esperando a Camilo Esperando a Camilo Listo Hola, muy buenas a todos Venga, vamos a comenzar ya, vale Venga, tú vas de turista Yo voy de vacaciones Voy a por vosotros Cuidado, eh, chicos Tenemos un asesino muy Asesino Muy experimentado, eh Aquí tenéis una pila para recargar No la cojáis ahora, la cogemos luego Y vamos a por el Pero no, no, no empezar a gritar Porque si no me pongo loco Tirar Vengadillas de esas Eso es para, para dejar el Hostia, que rápido Por decirte lo que no fue, eh Madre mía, tío Cuidado, que me muero Madre mía, tío Que Camilo, ¿dónde vas? Que para allá está el asesino Venga, ya pasó A ver, para repeler al asesino hay que darle con la luz Vale, con la linterna a los Slenderman Eso va, estaba buscándolo para que muera A ver, voy a darle a la brújula para que me... Le di al que no era Para que me diga donde hay una cinta Ya le has dado una pista, tío Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Seguidme Tírame en gala Tírame en gala Tírame en gala, sí, yo no tengo ahora mismo, eh ¿Dónde estáis? A ver, por aquí Espera, tírame en gala por aquí Madre mía, que sustería tengo Venga, te doy la gala por ahí Sí A la derecha, no, 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 por aquí, por aquí Seguidme, seguidme Hola Piaos de mi instinto Uff Por aquí tiene que haber uno Tu instinto como falle te mato No, 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 hay por aquí uno, lo juro Lo estoy escuchando la cinta Está por aquí Sí, 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 lo he escuchado la cinta Sí, 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 está por aquí, está por aquí, eh No os perdáis, eh Seguidme Seguidme que voy a coger la cinta No me gusta estar aquí Está por aquí Jajaja Que estáis ahí Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí Corre, 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 corre No me gusta estar aquí Volver por donde hemos vuelto Tira, venga, la tira, venga, la tira, venga, la tira Venga, la tira, venga, la tira Va a aparecer aquí Que mala puntería tengo simple, tío Eso ya se sabía, tío A ver, por aquí, por aquí, por aquí Seguidme, eh Seguidme Vale, de momento, de momento No he visto más al asesino Uf No quiero volver a verlo más No sé tu amigo asesino Le doy a la R, le doy a la R Venga, dale Por aquí Pues me pone que por aquí, eh Subiendo Por arriba Por arriba, pues ve por arriba Ve tú primero, Camilo, no te asustes, eh ¿Por qué yo? Porque, porque sí Vamos, Camilo Venga, Camilo Pati, te recomiendo que vayas apagando y encendiendo la linterna, eh Que la tuya es muy potente, eh Vale Y se apaga muy rápido y vamos a necesitar luego batería Porque a medida que va bajando, o sea, necesitamos conseguir 5 cintas Y necesitamos No, son 8, ¿no? Ya hemos cogido una Quedan 7 Quedan 7 Necesitamos coger 7 cintas y hay que aguantar con la batería que tenemos Sí, pero el problema es que me pongo nerviosa después cuando aparece ¿Sabes? Y no sé... Ve dándole enciendo y apagando, ¿sabes? Espérate Ve dándole toquecitos No No ha apagado la luz Tira esto, tira esto, tira esto, tira esto ¡Aquí está, aquí está, aquí está! Esta ahí, esta ahí ¡Innos ahí! ¡Innos ahí! ¡Innos ahí! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Madre mía, chaval! Ha desaparecido. Cuando se apague la luz, tirar las linternas estas. Sí. Es lo mejor, tío. Estoy sobre ella. Vale, a ver, ¿dónde estás, Pati? Aquí. Vale, estás aquí. Ok. Vámonos. Voy a poner la brújula. Se supone que por aquí hay una. Es por aquí, es por aquí, sí. Vale, la estoy escuchando. Seguidme, seguidme a la izquierda. Está por aquí. Uf, qué miedo me da esto, tío. O sea, es que esto es un hospital abandonado, ¿no? Sí. Un manicomio. Un manicomio. Y aquí vengo yo. A ver. Sí, tal cual. Sí, 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 o sea... Está aquí dentro, eh. Está aquí dentro. Sí, sí, sí. ¡Oh, es que es esto! Qué miedo, tío. O sea, yo tiro una luz de estas, tío, brillante. Porque, madre mía, ¿sabes? Aquí está, la tengo. ¿La tienes? Vale, quedan seis. Uf, quedan seis, eh. Madre mía. Estoy cerca. No, hombre, no. No, con yokai, que yokai sabe jugar a esto, eh. O sea... Vete, yokai, vete. Y pega unos sustos que flipas. Puede ser invisible, puede apagar las luces, o sea que... Esto asusta. Voy a darle a la linterna a esto. Es por aquí, chicos. Es por aquí. La brújula nos marca las cintas, eh. Por si no lo sabéis. Vamos... Por aquí hemos venido ya, ¿no? Eh... A ver, en teoría creo que hay... Espera, que le doy yo a la brújula ahora. Hacia la izquierda, creo. Reto, 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 reto. Reto. Vale. Vamos. Hay que ir tirando... Sí, sí, hay que ir tirando y... Estoy escuchándolo por aquí a la derecha, eh. Lo estoy escuchando el tío, tío. Está ahí, está por ahí, está por ahí metido, ¿sabes? Qué dulce el tío. Lo acabo de escuchar por mi oreja derecha, ¿sabes? Uff, uff. Intensa, me llama mal. A ver, brújula, por aquí, por aquí, seguidme. Reto. Me dice izquierda, derecha, me dice por la derecha, eh. Claro, pues... Hay aquí una puerta, eh. Sí, 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 pero es por ahí, es por aquí, es por aquí. Y a voz de mí. Bueno... A voz de mí. A ver, no tengo... Ahora me quedo sin batería. Ahora. Aquí hay una pila. Coge una pila que hay aquí. Ah, para mí. Bueno, coge la tuve, Paty, que la tuve. A ver, brújula, por favor. Brújula, le doy. Cuidado. Recto. Recto. No, no, no. Abajo. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Dios, que tiene aquí un bicho de estos, tío. ¿Dónde está? Me cago en todo, tío. Lo hace nada más que para dar susto, ¿sabes? Por aquí, por aquí. ¿Me seguís? Grita, Paty, no te veo. Eh, aquí, aquí, aquí. Ah, vale, vale, está aquí. Sí. Eh, no mires. Porque me hace gracia, tío. Ve marcha atrás. ¿Por qué? ¡Ay! No mires eso, no mires eso. Si mires eso, te asustas, Camilo. Ve marcha atrás. ¡Ay! Ahí está. Marcha atrás. Vale, va, va, va. Eh, está por ahí, Camilo. Cuidado, eh. Está por ahí. Tiene una barrita energética de esas. Calla, calla, calla. Iluminadas. Estamos al lado. Está por aquí la cinta, eh. Le acabo de dar la brújula. Está por aquí. La escucho. Tiene una barrita de esas. Ahí está. Está. Está aquí dentro. Cuidado, eh. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? Casi mata a Camilo, tío. Casi mata a Camilo, tío. Casi mata a Camilo, chaval. Me acaba de dar un beso. Me acaba de dar un beso. O sea, se acaba de... Por aquí. ¡Lul! Sigamos hacia delante. ¡Qué sustomado! Estaba tan tranquilo y... ¡Ay! Camilo, no me atravieses, eh. Que me asusta, tío. La estoy escuchando la cinta, eh. Sí. Está aquí. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Cinta. Aquí está. Aquí, creo. Aquí. Ahí está. Perfecto, perfecto. Y cuidado que está por aquí. Lo estoy escuchando, eh, al tío, eh. La brújula. No, no. Qué sustomado, tío. Seguí el corazón. Madre mía. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué suena, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué? Hay otra brújula. ¿Hay otra cinta por aquí? Sí, pues sí. Puede ser un cebo, eh. Cuidado. Cuidado que puede ser un cebo. Ahí está. Vale. A la izquierda. Está a la izquierda. Sí, sí, sí. O eso dice. ¡No! 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 ¡Suélteme! 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 ¡Me cago en todo, tío! ¡Será feo! A ver, cuando tengamos las barritas iluminadas sirve para que no se acerque a nosotros, ¿sabes? Tenemos que usarlas para correr y huir. Y eso que me puse en ella, ¿sabes? Eso tiene que ser... A ver. Es un cebo, lo sabía, tío. Pero hay que quitarlo. Era un maldito cebo, tío. Vale, da igual. Pues buscamos y pone que está por aquí. Hay que dar vuelta. Marcha atrás. ¿Para dónde? Por aquí. Por donde veníamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero... Por aquí. Por aquí, supongo, claro. A ver. Ufff, qué intenso es esto. Barra de luz. Otra por aquí. Cuidado. Anda, por aquí cerca, eh. ¿Está por aquí? Sí, 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 sí. A ver. No estoy lejos, no. He escuchado algo. No escucho la cinta, eh. Por aquí. Qué miedo. A ver, le doy. Me pone que está por aquí adelante. Es por aquí. Ven, 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 ven. No, no, no. Está por aquí. Vale, vale, vale. Me pone que está por aquí, eh. Vale. Va, 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 va. Necesito batería, ya. Dios, no veo nada, tío. Tiro una barrita. Yo no bajo ni de broma, tío. Espera, espera, espera. Ya está. Madre mía, chaval. A ver, tiro la brújula y me dice que a la izquierda ahora. Ok. Vale, vamos. Perfecto. Lo que no sé si ahora es por aquí. Sí, estoy escuchando otra, eh. Otra cinta. Pues sí. Por aquí. Madre mía, chaval. ¿Esto qué es? Dios, chaval. Pero qué. Que me matan, que me matan. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ya está, ya está, ya está, ya está. Es que me he movido hasta de... Vamos, casi me caigo hacia atrás, tío. Que casi me caigo hacia atrás, ¿sabes? El buh ese ha sido bastante tétrico. A ver, la maldita... Y es que nos estaba esperando en un sitio que manda tela, ¿sabes? O sea... El... Donde se guardan todos los muertos. Ah, vale. Quedan cuatro. Cuando mueren los cuerpos se guardan aquí, que es una zona en específico del hospital, que es donde... Donde los guardan y demás, en fin. Sin batería, chicos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Me he quedado sin batería. Y por aquí. Un momentito. Yo también me estoy quedando sin batería, ¿es verdad, tío? Yo tampoco tengo batería. Aviso. ¿Qué dices? No tenéis pilas, chicos. No hay pila, no hay pila, tío. O sea... Me pone que está por aquí recto, eh. Por aquí, eh. A ver, por aquí, por aquí. ¿Para arriba, Camilo? No, no, no. Por aquí. ¿Para dónde se va? Aquí. Baja, 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 baja. La criatura nos ha de... Los... Chicos... De igual, no tenemos luces. ¿Dónde, dónde? Bueno, no, no. ¿Dónde voy? ¿Dónde? No sé, pero correr. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Correr por vuestras vidas! Me hago en todo, tío. Es que no tengo luz, tío. O sea... ¡Lol! Por aquí tiene que haber, por aquí tiene que haber. A ver, necesitamos batería de luz, tío. Necesitamos batería de luz y no hay. Lúcula. Vamos bien. ¿Por aquí? Sí, vamos bien. Es por aquí. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Tiro. Y nos marca que está cerca, eh. A ver. A seguir mirando las esquinas, o sea, las mesas, porque igual aparecen... Sí, bueno, salen iluminadas, pero no... De momento no sale nada. Escucho, 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 escucho. Sí, yo también. Pero yo lo que quiero es una batería, maldita sea. Los dos. La necesito para vivir. Dios, es que no veo nada, tío. Tío, y encima lo veo en blanco y negro, tío. Claro, tú estás casi a punto de morir ya, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Uff! Está aquí a la izquierda. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí a la derecha, eh. No miréis hacia la derecha. Hay un... Un totem de sustivo. ¡Uh! ¡Qué asusto, me cago en la mano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sério, sério, sério, sério! ¡Sério! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! Tenéis que correr media vuelta, tío. O sea, no nos quedéis mirando. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya pasó el susto. ¡Uuuuusha! O sea, daros la vuelta. ¡Daros la vuelta y correr, tío! Si tenemos barras de esas, ¿sabes? Porque no puede correr. Y es otro señuel, hemos quedado en todo tipo dios. Otro maldito señuelo ¿Estás por aquí? ¿Era un señuelo? Sí, seguidme, seguidme Es por aquí, me marca que es por aquí Tengo el corazón a mil por hora Hay otro cerca por aquí, ¿eh? Yo caí de miedo, tío Aquí, a la izquierda, aquí, por aquí Izquierda Cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene, ¿eh? Vale, por aquí tiene que haber una luz, tío O algo para encender, para recargar, tío Mirar barritas o algo ¿Dónde estás? Estoy cerca, chicos Nooo Dios, en el maldito laberinto, ¿sabes? Ya está, nos ha matado a ti, tío Nos ha matado, míralo, míralo, míralo Hola, Paty No, 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 Paty Paty, corre, Paty Me mata Me mata, tío O sea, estaba por aquí Me mata Bueno, ahora Paty es fantasma Así que nos puede ayudar Y ahí me quedó un golpe Creo que no tenemos linterna Ahí me quedó un golpe Vení por aquí ¿Me veis? Hola Necesito luz, Paty, ayúdanos Ven Tú que eres un fantasma ahora Que atraviesas cosas Ven A ver Te sigo, te sigo, te sigo A ver, aquí está la cinta ¿Y luz? ¿No hay luz por ahí? Mira mi cuerpo Aquí morí yo No No, Paty ha muerto aquí Oremos por ella Lu, no sé, yo te guía a la... Batería, necesito batería, tío O sea, es que tiene que haber batería En algún sitio, tío Voy a buscar Quedan tres cintas, eh Aquí, 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 aquí Para, para Ven ¿Dónde? Sí, 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 sí Por favor Por favor, necesito recargar Madre mía, tío, que ha... Maki, por favor, grita un momento Grita un momento, por favor Te voy a buscar, Camilo Te voy a buscar No, 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 no gritéis Porque os voy a buscar Da igual, da igual Si yo sé cómo Hacer para que no me venga por mí Vale, para salir por aquí Vale, siguen Vamos a seguir al fantasma, Paty Eh, Camilo Sigamos al fantasma Pero, ¿por qué no atreves esas cosas, Paty? ¿No eres un fantasma? No puedo, mira Me pego contra la pared, ¿vale? El primer fantasma que veo Que no atreves esas cosas, ¿sabes? Mira Madre mía Venga, tira, tira Anda, corre Vale Vaya a ser que nos coja Camilo, tú primero, eh No vaya a ser que me maten No, pues a mí me quedó un golpe Ten cuidado, eh Cuidado Vale, me he tirado Os voy a quitar ¡Ey, un bichataco de eso! ¡Os lo quito, os lo quito! ¡No mire! ¡Ostres, eh! ¡Ostres, eh! ¡Ostres, eh! ¡Este os lo quito! Invócalo, invócalo, desinvócalo Ahí está, vámonos de aquí Vale, vale Corre, 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 corre ¡Vamos! Joder, tío, que es... ¡No es intenso, eh! ¿Por qué estoy escuchando moscas? A mí me ha marcado por aquí Hacia atrás, me dice Vamos para allá, vamos para allá A mí me ha marcado por aquí Corre, 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 corre Hay que correr, eh Hay que correr, que quedan tres cintas Y estamos muy tocados, eh Me carga mucho más rápido A mí la brújula Cuidado, 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 cuidado 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 No Ha desactivado la luz, tío Tire la barrita, Camilo, tire la barrita ¿Pero dónde estoy? Ah, aquí estoy compartiendo Tire la barrita, tire la barrita A la Q, tire la barrita Sí, pero, sí, está como se tira Vale, ya está, ya está, ya hay luz Ya hay luz, ya hay luz Tranquilo Vale A ver, por aquí Vamos, vamos, corre, 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 Camilo Corre, corre, corre Es que mi tramao me dice Corre, corre, me pongo más nervioso Corre, Camilo, corre, corre Yo no la escucho ahora, eh Corre y no mires atrás Esperar, esperar, esperar Esperar, esperar, esperar ¿Y ese corazón? Ah, vale No lo mires No lo mires No lo mires, que es muy feo No mires que eso hace que... Que lo atraiga, tío, el bicho Ya está Pues lo he quitado Vamos, corre, 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 corre La acaba de poner él, creo, porque aquí está ¡Boom! ¡Aaah! ¡Corre, Camilo, corre, izquierda, izquierda, corre, 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 corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Corre, Camilo, no! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te ha pillado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le estoy apuntando con la luz Camilo, ven O sea, ña, ña ¡No, no, no! ¡No me da tiempo, tío! ¡No, no, no! ¡No puede ser, tío! Y no me gusta ser el último, tío No, no, no Camilo, quedas solo tú No, por favor, no Te estoy viendo No Te estoy explorando como si fuera un fantasma Mierda, tío Hola, Camilo ¿Qué estás? Mierda, tío Hola, Camilo Ven, Camilo Voy a quitar esto de aquí Esto es del bicho ¡Camilo! Ven Espérate, que hay un bicho rayo No, ven Camilo, soy un fantasma ¡Uh! Ya lo sabía ¿Me das miedo? ¿Te doy miedo? No ¿No te doy miedo? Soy un fantasma Me da más miedo, yo caí Por aquí hay una cinta, Camilo Está aquí dentro, está aquí dentro Estoy escuchando, eh Oye, escucha el bicho rayo ese Cuidado, eh Cuidado, eh ¡Dentro la tuya, Camilo! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí no me hace gracia, eh! A ver La cinta está ahí, está ahí Cógela, cógela Aquí está ¿Tienes luz, Camilo? ¿Tienes batería? No, no tengo batería Vale, necesitamos batería ¿Dónde está? Tiene una batería Dos cintas, chicos Dos cintas ¡Qué miedo! Desactiva esta cinta, Camilo Que si no te va a rayar todo Una cinta, Camilo ¡Una cinta! ¡Ah! ¡No, no, no! Está matado Hemos perdido La intensidad Mira esa Ahora esta es la La reproducción, ¿no? Digamos De lo que nosotros hemos vivido Mientras que hemos estado jugando Las vueltas que hemos estado dando Mientras que el asesino iba detrás de nosotros Y demás Mira, ¿veis las caritas esas? No son los sustos que nos hemos dado Los sustos Ya ves La mayoría de las caras son mías, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Casi ganáis, ¿eh? Os ha quedado una cinta al final, ¿no? Para la próxima ganaremos No te preocupes Si es quien sea O sea Qué pasada, tío Es muy Hay que decir que es muy difícil el hospital Sí, sí Hay otro mapa Que es el Una especie de campo De un bosque No es un campo, sí Y puedes moverte más libremente Y puedes Puedes escaparte mejor Madre mía, chaval Mira, ahí me ha malo Ahí es cuando Pati murió Se convirtió en azul Sí Y luego Luego murió Yo que ahí nos estaba buscando No paraba de invocar cosas Ahí, ¿sabes? Es que además hay muchos Y ahí he vuelto yo Ahí es cuando muero yo Y Camilo Murió ahí también Y se viene Unicorn Zombie Apocalypse